Lele Pons ya está como diva, pues sí, resulta que la influencer y youtuber Lele Pons está insoportable. Y es que recordemos que es la conductora principal de un programa de televisión mexicano, de un reality, en donde por supuesto la han elevado, aunque hay que decir que no es la conductora principal. Hace unas cápsulas, ¿y por qué no fue la conductora principal? Pues porque no domina bien el español y la verdad es que le falla muchísimo. A veces ni se le entiende, pero vayamos al tema de por qué es insoportable. Estuvo en diferentes programas de promoción y en uno de ellos, uno de los conductores, al salir ya de los camerinos y de la televisora, le preguntó si se la había pasado bien, si la habían tratado bien. Y ella respondió de una manera grosera y tajante que sí, pero fue bastante grosera. Entonces, ahora todo mundo comenta que Lele Pons está subidita en el ladrillo. La verdad, qué sorpresa, porque pues en México muchos todavía no la conocen. ¿Qué tal? Les recuerdo, mis redes sociales, estoy como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio, en Twitter, YouTube, Instagram. Para las tardes, les informó Alejandro Zúñiga. Gracias.